Hey que onda team como estan? Bienvenidos a la opinión mañanera el día de hoy miércoles 19 de mayo del 2021 Yo soy Kid y vamos a hablar de Nintendo como no que el día de ayer por la noche se le ocurrió soltar Pues dos videitos nomás así en su canal de YouTube Uno para anunciar los nuevos juegos que van a llegar al servicio de Nintendo y Super Nintendo Online Y dos para mostrarnos un nuevo amiibo de Zelda con este Skyward Sword HD que se viene en julio Pues decidieron que era buena idea lanzar un amiibo Yo también creo que es buena idea Pero bueno vamos a verlo Oigan antes de continuar el día de ayer no hubo opinión mañanera no se perdieron eso no están mal están bien Lo que pasa es que publiqué el video de lo mejor y lo peor de Resident Evil Village Entonces si quieren ir a checar este reseña del juego ahí está en el canal va Ahora si vamos a la noticia damas y caballeros Empezando por los juegos y es que la neta no están tan buenos O sea ya sé que van agregando y agregando no es como que estemos esperando algo Pero pues algo más curadito ¿no? Yo o Mac Juegazo No tengo ninguna queja de esto Lo disfruté un chorro cuando era niño El cartucho de hecho lo vi hace poquito Hace dos días fui a una tienda con un amiibo que estaba ahí cerca De donde andábamos Entonces fui nada más a ver Estaba yo o Mac 800 pesos el juego de Super Nintendo Este de Magical Drop yo no lo conocía Tiene un aspecto muy parecido a Busa Move Que es con los dragoncitos de buble buble Pero es de conectar esferas El chiste es que la dinámica es diferente Pues la esfera la bajas y luego tienes que hacer cadenas Se ve mono Entonces no lo conocía Pero pues eh Bueno Estaba interesante Este también es de Super Nintendo Y aquí es donde empieza lo Lo medio Decadente Digo no sé qué tan gacho esté el juego Pues es demasiado simplón O sea es de Super Nintendo Spanky's Quest Que la neta no conocí el juego Tampoco Nada Aún así Pues bueno Va a estar gratuito Por si alguien le quiere echar un ojo Eh Super Baseball Simulator 1.000 O O 1000 No sé cómo sea Este juego yo lo recuerdo de Super Nintendo Por eso Por ese rayito que está ahí Porque yo me acuerdo que lo jugaba Y que cuando el pitcher hacía eso Era Strike seguro ¿No? Y tienes como cierta cantidad limitada de poderes Pero no La neta Nada Hay mejores juegos de Baseball en el Super Nintendo Mucho mejores juegos de Baseball Y Bye con eso Y el último Sí De plano No sé nada Esos cuatro eran de Super Nintendo Pero este Ninja Yaya Yaya qué? Yaya Maru-kun Es como El juego de Del carro River City Creo que se llamaba Que también estaba en cuatro niveles Y tenías que ir como que recolectando ítems Y matando enemigos Pero de un ninja Entonces No O sea No En fin Repito Son gratis Y creo que Pues Joey Mack Es lo que se lleva de calle A esta selección de juegos Para mayo Ahora Siguiendo con lo bueno El Amiibo De Zelda Para Skyward Sword Vas a traer el Lovewing De Zelda Que es el azul Y la princesa Zelda Que aquí No era princesa me parece Jamás la llamamos como princes Eh Pero Pues Tiene su función Dentro del juego En Skyward Sword Pasaba que tenías que llegar A estas estatuas De Lovewings Para poder ir al Cielo O Llegar a cierta zona En el cielo Para poder bajar a la tierra Ahora Lo que tiene esta funcionalidad Este Amiibo Es que Lo puedes Poner en tu control Y desde cualquier lugar En la tierra Puedes subir al cielo Y desde cualquier lugar En el cielo Puedes bajar a la tierra Parece ser que funciona Como un warp Porque también lo puedes usar Dentro de calabozos Y te manda Al pueblo En el cielo Y del cielo Pues te puede regresar Directamente al calabozo A ver Está muy chida la función La neta O sea Si jugaban en Skyward Sword Saben lo castroso Que es ir a buscar Estas estatuas Pero por qué ponerlo Detrás de la barrera De pago Que es un Amiibo Por qué no Directamente En el juego Segunda Hay como Cuatro clics Para que esa madre Funcione Entonces se me hace Muy lento Entre que Llamas a Fi Fi te dice Quieres leer Un Amiibo Tú le dices Que sí Pones el Amiibo Confirmas Que quieres ir Para el sí Y subes ¿No? Pero en fin Es la funcionalidad Se me hace muy Simple Para haberlo puesto Detrás de una barra De pago Por qué no Simplemente Lo liberaron Y ya Sale el 16 de julio Lo habían liberado Y dentro del juego Como una funcionalidad Adicional Y listo O sea No pasaba nada Eso sí Eso sí No me malentiendan Quiero ese Amiibo Está Re precioso El diseño Está muy bonito El detalle De las plumas De Lovewing Está poca madre Este Los detalles En el vestido de Zelda También están bien perros O sea Tiene una calidad Bien chida Y parece ser No sé Tacheme ustedes Pero Creo yo Que va a ser Un empaque Grande ¿No? O sea Esa Zelda Es del tamaño De un Amiibo Normal Pero aparte Trae el Lovewing A un lado A lo mejor Es del tamaño De la caja Del Pikachu Gigante O a lo mejor De este ¿Cómo se llamaba? El Guardián Ese sería demasiado Grande La del Guardián La neta Pero Sí creo que va a ser Una caja Un poquito más grande Si no Zelda va a estar Muy chiquita El personaje De Zelda Va a estar muy chiquito Si es del tamaño Normal de un Amiibo Pero eso sí Está re chulo La neta Entonces Tim Ahí están los dos anuncios Que soltó Nintendo Ayer por la noche Ya noche O sea Esto ya suelta Nintendo Suelta videos Y noticias Temprano en la mañana Tarde en la noche A mediodía A la hora de la comida Cuando quiera Suelta noticias Y le pegan A los hijos De su madre Pero está bien 16 de julio Sale el Amiibo Sale el juego Skyward Sword HD Ya ustedes me dirán Si sí o si no Si les llama la atención El Amiibo Si la función Les gusta O pueden sobrevivir Sin ella Y también Si los juegos De Super Nintendo Le llamaban la atención O el de Nintendo Capaz que Kid ¿De qué estás hablando? Esos juegos son rarísimos Y valen bien caros Y qué bueno Que Nintendo Los pone a la disposición No sé No los conozco O sea Neta Como el mes pasado O antepasado Presentaron Fire and Ice No lo conocía Y resulta que es uno De los 15 juegos Más valiosos Del Nintendo Entonces Güey A lo mejor Van por ahí Por ese criterio De selección Les digo Joey Mack Es caro También No carísimo Carísimo Pues Pero no es Morralla Que puedan encontrar En cualquier lado En fin Esa es mi opinión De las dos noticias Que dio Nintendo Espero las de ustedes Ahí en los comentarios Y ayer hicimos Stream de Persona Cinco Royal Gracias a todos Los que fueron Se rompió la barra Chingón detalle Por parte de ustedes Y vamos a estar Publicando los streams Que tenemos ahí Amontonados De En esta semana Va Ahora sí Me despido Gracias a todos Por ver Suscribirse Y comentar Divertense ¿Dónde están Los créditos? Acá están Cómo Divertense 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 ¡Gracias!